La Fundación Provincial de Artes Plásticas, Rafael Botí, vuelve a realizar una apuesta innovadora con la inauguración esta tarde de la intervención Ni Una Más, de Claudia Frau, una artista visual que trae a Córdoba una instalación en la que 105 manzanas son clavadas con cuchillos a una pared, como símbolo de los feminicidios cometidos en España durante el 2016. Así ha sido destacado por la Delegada de Cultura de la Institución Provincial y Presidenta de la Fundación, Marisa Ruz, quien ha sido la encargada de presentar este nuevo proyecto que se podrá visitar en el Centro Botí, ubicado en la calle Manríquez, hasta el próximo 2 de abril. El arte y la cultura no pueden ser ajenas a los crímenes de la violencia machista, que el arte y la cultura no pueden ser neutral y que también deben servir para lanzar un mensaje, en este caso desde la coeducación. Yo creo que cualquiera que entre durante estos días, hasta el 2 de abril, a este Centro de Arte Botí va a poder, bueno, dejarse atrapar por el mensaje que nos dejan esas manzanas acuchilladas en el muro. Bueno, es una obra que es muy dura y que cuesta mucho hacerla y que cuando realizo la instalación me duele, me duele hacerla, pues, pero la intención es que cale y que estas 105 manzanas aquí en representación de esas 105 mujeres, que no se quede en el olvido y que no se queden solamente en cifras vacías y en estadísticas. Este proyecto nació en 2015 en una exposición colectiva a la Fundación Antonio Saura, en Cuenca. A comienzos del año siguiente, la artista madrileña realizó una intervención más completa en la Fundación Valentín de Madallaga, en Sevilla. Frau ha recordado que el pasado año se registraron 44 casos oficiales de asesinatos de mujeres a manos de parejas o exparejas, cifra a la que se suman 14 asesinatos íntimos no oficiales en vías de investigación, 4 asesinatos infantiles, 13 asesinatos familiares, 6 asesinatos de prostitución, 4 por robo y otros casos dudosos. Este proyecto de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí cuenta con la colaboración de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, que adquirirá algunas de las fotografías que se realicen de la intervención.